¿En cuanto? ¿Tienes el color acortado? Sí, pues, lo que está abriendo. ¿Cuánto tiene? ¡Woo! ¡Que wey! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien en YouTube? ¡Oh, joder, man! ¡Sí! ¡Vamos a lavar los platos, chico! ¿Cómo te lo haces, chico? ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!